La expectativa es de que, de acuerdo a la nueva ordenanza, al nuevo reglamento, que ha sido modificado, que ha sido ampliado, que ha sido ayornado, podamos tener el ingreso de estudiantes de distintas partes del país, de acá de Rivera concurren mucho, a nuestras escuelas militares y también quienes salen del liceo militar, para poder hacer que los cuerpos de los distintos organismos de las tres fuerzas se puedan ver integrados por personal y por estudiantes y jóvenes de toda la República Oriental del Uruguay.